Ale, hermano, Ale, ¿dónde estás? Estoy acá justamente en el cuarto, Morita Estoy solo porque me gusta mi soledad Solo con mi soledad Solo sin tu compañía Yo creo que las niñas no van a saber que estás cantando No importa Pero canta Y con esos ojitos lindos He vuelto a nacer Y solo mírame Oye, Morita, ¿puedes dejar de cantar esas canciones tan feas? Termina aquí nuestra vista, vete Te abro la puerta Vale, chao, nos vemos, bye No quiero ser más tu hermana Vale, bye De hecho, ven acá Vale, ok Ay, gracias, qué rico, Popó Te lo mereces, te lo mereces Escúchame, Ale ¿Sabes de qué momento es ahorita? ¡Qué ha pasado! ¿Cuántos likes para el día de hoy, Ale? Un reto de 210 likes 210 likes, chicos Tienen que dejar tu like y suscribirse La palabra del día de hoy es Ahogar ¿Cómo se escribe ahogar? Con A H O G A A R Y la G es de gato Porque si no se equivocan con la J Oye, me están gritando mucho Por favor, pueden parar Estoy cocinando Oye, tú cállate y vete a cocinar Oye, ¿por qué tenemos papá? Porque sí Porque ustedes tuvieron que nacer por alguien Y yo Dice que ustedes nacieran También para ti También para ti Esto ya es tan normal Que no, no, ni reacciona O sea, uno ya como que ya es Algo normal en el día a día, ¿sabes? Oigan, chicos ¿Qué ha pasado? Papá nos va a enseñar hoy día A hacer gimnasio ¡Eso no! ¡Díganme, amigo! Oye, papá ¡Díganme los buenos! Oigan, papá Papá ¿Puedes, por favor, quitarme eso de las manos? Que no dejo de tomarlo ¡Tome eso! ¡Listo! Ahora sí ¿Cómo quédame eso si lo estoy tomando? Míralo, míralo Oye, papá ¿Me das una frutita? Te voy a dar una frutita ¡Claro que sí! Ven ¿Ya comiste? ¡Dame una! Toma, tú de tuya ¡Vamos! Ok, chicos, síganme ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, brosito Slice! Ok, escúchenme Antes de todo Tenemos que venir a hacer ¡Venga, venga! ¡Qué chorizo! ¡Una! ¡Cuidado, dale con la bruja! ¡Ayuda! ¿Se está ahogando? ¡Oye! Oye, qué cara Oye, se está poniendo morado ¿Qué pasa? ¿Está bien? Oye, oye Timo, Timo Timo No ibas a decir ¡Qué chorizo! ¡Qué chorizo! Te acabo de atrapar ¡Ayúdame, papá! ¡Ayúdame! Sabes bien lo que hiciste, papá Sabes bien lo que hiciste ¡Estaba ahogando! ¡Se estaba ahogando! ¡No! ¿Qué está pasando? A ver, papá Ejercicio tú ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Un Creeper! ¡Ay! ¡Un Creeper! ¡Sis! ¡Siete! Oye, pero ¿No estás haciendo ejercicio, papá? Yo también lo veo quieto Papá, todo bien Ahora sí, recién está haciendo ejercicio ¡Ayuda! Creo que papá sí nos está... ¿Por qué salvas a papá? Porque yo no quiero que papá se ahogue Métete a la licuadora ¿Cómo? Oye, Ale, creo que Marito hoy tiene muchos problemas Creo que se le están viniendo todos los videos a su cerebro en este momento Uy, no, o sea, está el carradete Está un poco rara ¡Venga, venga! ¡Vamos a hacer la caminadora! ¿Por qué chorizos me ponen 250 kilos en silo? ¡Chándome eso! ¡Venle, denle a la caminadora! ¡Vengas! ¡Venganse ahí y van a empezar a caminar cuando yo les diga, ¿ok? ¡Ahora! ¡Ay, eso no se enciende! Para mí ya se encendió ¡Siempre se le enciende solo a él! ¡A nadie más le enciende! ¿Ves? Creo que solo... ¡Vimos tan rápido! ¡Oh! Solo se enciende a él Solo a él se le enciende lo más ¡Dios! ¡Escúchame, Ale! ¡Agarra la pistola de tornillos y tírasela! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Esa risa qué? ¡Alerta! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Alerta! ¿Qué pasó? ¡Alerta! ¡Alerta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Alerta de qué no se pasa? ¡Ale! ¡Ale! ¡Escúchame! ¡Viene! ¡Escúchame, escúchame, escúchame! ¡¿Qué pasó?! ¡Viene! ¡Viene Nick! ¡Oye, ¿qué hace de Benny lo hay en la escalera?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Hola, Spartor! ¡Oye! ¿Sabes? ¡Yo creo que vi a Benny! ¿Dónde está Benny? ¡Berni! ¡Berni! ¡Estás por ahí! ¡Berni! ¡Berni! ¡Me quedas estancado, Benny! ¡Hola! ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando... ¡Oye, Milo! ¿Te encuentras por ahí? ¡Oye, papá! ¿Y si me enseñas a jugar básquet? ¡Oye! ¡Y hay muchas cosas sin sentido como para hacer algo lógico ahorita, eh! ¿Saben qué? No me importa nada. Voy a hacer ejercicio yo sola. ¡Pimo! 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 ¡Mi hermana se va a ahogar! 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 ¡Pimo! ¡Aaah! ¡Es... ¡Es... ¡Es por favor, me salvan! ¡Ayú ya! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto fue muy flip... ¡Esto fue muy flipante! ¡Quedé primer puesto en la carrera de autos! ¿Cómo? ¡Por qué se me está ahogando en un avión con un cohete espacial allá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Escúchame! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Se acaba de caer del quinto piso! ¡Sálvalo! ¡Yo estoy jugando a los bolos! ¡¿Qué?! ¡No te preocupes, hermano! Yo te... ¡Escúchame! Voy a agarrar mi capa super mágica, voy a volarse a ti Y luego de que voy a volarse a ti, te lo voy a agarrar Y luego de que voy a agarrar, te voy a salvar, ¿ok? ¡Escúchame! ¡Para salvar, te tengo que decir! ¡Uno, dos, tres, abra cadabro! ¡Uno, dos, tres, abra cadabro! ¡Uno! ¿Estás bien, hermano? ¡Gracias! ¡Voy a jugar billar con papá! ¡Vamos a jugar... ¡Vamos a jugar fútbol! ¡Ey, escúchame! ¿Sabían que billar se trata de literalmente botar bolitas de estas aquí y que metan? ¿Y si yo soy una bola? ¡Volverme! ¡No! ¡Volverme, Polestismo! ¡No! ¡No! ¡Volverme esta bola! ¡Ay! ¡Toma ya! ¡Escúchame! ¡Ah! ¡Escúchame, papá! ¡Ah, papá! Dime, ¿qué pasa? La última oportunidad, papá, esto. Súbete y hace ejercicio. Confío en ti. Tienes que sacar músculo, papá. ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Seis! Oye, alguien nos está engañando. Él quiere que sabe... ¡No, no, 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 no! ¡Hay que ponerle peso! ¡Ponle peso, ponle peso! ¡Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy! ¡Peso, peso, 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 peso! ¡Ahí está, ahí está! ¡Le pongo más peso! ¡Tranquilo, papá! ¡Eso era lo que necesitabas! ¡Tranquilo! ¡Ya te entendimos! ¡Ya le ponemos! ¡Ya le ponemos! ¡Ayuda! Oye, 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 Ale, escúchame, hermanito. ¡Muy papá se abogaron en haciendo gimnasio, levantando pesos en Cujordani! ¡Sí! ¡No! ¿Por qué sí es? ¡No, tonto! ¡No! 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 ¡No!